Bien, pues vamos a dar inicio. Muchas gracias, muy buenos días. Vamos hoy a mantener la sesión del foro de consulta y opinión sobre las iniciativas en materia de la nueva ley de educación del Estado de Quintararrón. En esta ocasión nos toca hacer este intercambio de puntos de vista de opinión con la Asociación de Escuelas Particulares de Educación Privada en el Estado de Quintararrón, por lo cual agradezco a la profesora Irina Flores Ochoa Robles que presenta y que nos dirá quienes la acompañan de su mesa directiva. Así mismo, le agradezco a la licenciada Marcelina de Cruz Abrego Alaro, diputada de la licenciada legislatura, compañera en esta legislatura, que es la directora de Educación Básica en la zona de la Universidad de Quintararrón, en la presentación de la titular de la Secretaría de Educación, la profesora Tabáez, la Ana Isabel Cuásquez. Bien, muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Y como hemos venido desarrollando estos foros, este sería ya el sexto foro que estaríamos llevando a cabo, ahora nos faltarían unos dos o tres más para finalmente recopilar las conclusiones y someterlas a consideración del pleno de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología de la G.S. esta legislatura y posteriormente la aprobación en el pleno legislativo. Hay que recordar que estas reformas derivan de la reforma educativa del 2019 que fue en vigor y que los Estados tenemos la obligación ya de administrar su marco jurídico en cuanto a una nueva ley de educación. Les vamos a presentar a continuación, a través de nuestros secretarios técnicos de la Universidad Juan Mendoza, un extracto, un resumen muy ejecutivo de lo que tenemos hoy en día en análisis, que seguramente ustedes ya conocen, pero que nos vamos a permitir dar lectura en este momento, que es las iniciativas que están en análisis y sobre las cuales evidentemente vamos a tener en el cambio de los fondos de vista. Así que le agradezco y le pido por favor a los secretarios técnicos ¿Quién tiene presentación? Claro que sí, presidente, con su permiso. Esta presentación es una exposición de las impresiones que tienen los invitados y es un resumen de las iniciativas que se encuentran en discusión. El contenido de esta presentación habla de los principios de la nueva ley, los objetivos de la nueva ley, la construcción de las iniciativas, la estructura de las iniciativas y finalmente los aspectos a destacar de las iniciativas que se encuentran en la discusión y análisis. Iniciando con los principios de la nueva ley, podemos hablar de la rectoría del Estado en la educación, el interés superior de las niñas, niños y adolescentes y jóvenes en las acciones educativas del Estado, la coordinación institucional con base en una clara distribución de competencias, promover y facilitar el acceso al uso de nuevas tecnologías en los diferentes niveles educativos, la participación activa de todos los integrantes del sistema educativo estatal, también garantizar los derechos de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes para lograr un entorno seguro, con un acceso equitativo, igualitario al derecho humano de la educación. Además, es fortalecer el sistema educativo estatal para cumplir con los principios, fines y criterios de la educación, así como impulsar la corresponsabilidad social en el proceso educativo, además de armonizar la ley estatal con el artículo tercero constitucional y sus leyes reglamentarias. La construcción de la nueva ley, como ya lo comentó el diputado presidente, el año pasado hubo una reforma constitucional en materia educativa y las leyes secundarias, los congresos locales inician el trabajo de armonización de la ley y en el caso de Quintana Roo se encuentran tres iniciativas de reforma a la ley de educación vigente y dos iniciativas para la expedición de una nueva ley de educación y corresponde a la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología el análisis, discusión y dictaminación de las iniciativas. En este sentido, la celebración de estos foros se enmarcan en el trabajo de análisis y discusión de las iniciativas presentadas. La cronología de estas iniciativas o de la construcción de la nueva ley como ya se mencionó, en mayo del 2019 se publica la reforma constitucional en materia educativa, en septiembre de 2019 también se publican las leyes secundarias en materia educativa, en octubre de 2019 se presenta una iniciativa de reforma por parte de la diputada Reina Durano Bando, en febrero de este año se presenta una iniciativa de reforma por parte de la diputada Jodín Rodríguez Villanueva, posteriormente en marzo del 2020 se presenta una iniciativa por parte de las diputadas Cristina Torres Gómez y Atenea Gómez Ricalde, en junio de este mismo año se presenta una iniciativa por parte del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, en julio se presenta una iniciativa de ley por parte del diputado Eduardo Martínez Arcila y en octubre de este mismo año inician los foros de consulta y análisis de las iniciativas para la nueva ley de educación en D. Quintana Roo. La estructura de las iniciativas, las que proponen una nueva ley, está la del Partido de Acción Nacional, que contiene 12 títulos con 162 artículos y 9 transitorios, y la del Partido del Trabajo, que contiene 12 títulos, 168 artículos y 3 transitorios. La estructura de las iniciativas, el título primero, habla del derecho a la educación, las disposiciones generales del ejercicio del derecho a la educación y la educación en el Estado de Quintana Roo. El título segundo habla del sistema educativo estatal, se habla de la naturaleza, la definición e integración del sistema educativo estatal, los tipos, niveles, opciones y modalidades educativas, así como las disposiciones para el fomento de la investigación, la ciencia, las humanidades, la tecnología y la innovación, así como la educación inicial, indígena, inclusiva, humanista y para personas adultas. Posteriormente, en el título tercero, se habla del proceso educativo, se establece la orientación en el proceso educativo, los planes y programas de estudio, las tecnologías de la información y aprendizaje digital, la guía operativa para los servicios de educación básica y de media superior, el calendario escolar, la participación de madres, padres y tutores en el proceso educativo. Después, en el título cuarto, que corresponde al educando, se establece como prioridad el sistema educativo estatal, el fomento de estilos de vida saludable, fomento de la cultura de paz, la convivencia democrática y entornos libres de violencia en las escuelas. En el título quinto, se habla de la revalorización de las maestras y los maestros, se establece al magisterio como agente fundamental en el proceso educativo, los procesos de admisión, promoción y reconocimiento de las maestras y los maestros, el sistema integral de formación, capacitación y actualización, además de la formación docente. En el título sexto, se habla de los planteles educativos, se establecen cuáles son las condiciones de los planteles educativos para garantizar la idoneidad y seguridad de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes. En el título séptimo, se habla de la mejora continua en la educación, donde se establece el proceso de mejora continua de la educación en el Estado de Quintana Roo. En el título octavo, se habla del federalismo y de la distribución de la función social de educación en el Estado de Quintana Roo. En el título noveno, se habla del financiamiento a la educación. En el título décimo, se habla de la corresponsabilidad social en el proceso educativo, de los derechos y obligaciones de madres, padres de familia, tutores, sus asociaciones y los consejos de participación escolar en el proceso educativo, el servicio social y la participación de los medios de comunicación. En el título décimo primero, se establecen las disposiciones para la validez de estudios y certificación de conocimientos. Posteriormente, en el título décimo segundo, se establecen los requisitos para autorizaciones y reconocimiento de validez oficial de estudios, mecanismo para el cumplimiento de los fines de la educación impartida por particulares y el recurso administrativo. Finalmente, en los transitorios, se establecen las fechas y gradualidad para la entrada en vigor de los derechos y las obligaciones establecidas en la ley. Los aspectos a destacar de estas iniciativas, de inicio es el enfoque para garantizar el derecho humano a la educación, anteponiendo el interés superior de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes, la coordinación interinstitucional, la cobertura universal en educación, los principios, fines y criterios de la educación sustentados en valores, la articulación del sistema educativo estatal, también el reconocimiento de la diversidad lingüística, sociocultural y biocultural de nuestro Estado, asimismo la Comisión Estatal de Planación y Coordinación del Sistema de Educación Media Superior, el Registro Estatal de Opciones de Educación Superior, las disposiciones para garantizar educación inclusiva y especial, el fomento a la educación artística, los planes y programas de estudio con contenidos adecuados a las diferentes regiones de nuestro Estado, la corresponsabilidad en el proceso educativo, la implementación del expediente académico del educando, el fomento de estilos de vida saludables, la cultura de paz y no violencia en el entorno escolar, también se destacan los procesos transparentes para admisión, promoción y reconocimiento de personal docente y administrativo, el sistema estatal de formación, actualización y capacitación, el fortalecimiento de la formación docente, la participación en el proceso de mejora continua de la educación, la distribución de competencias, así como acciones para lograr equidad en la educación, la concurrencia en el financiamiento de la educación, el fortalecimiento de las asociaciones de madres y padres de familia, los consejos de participación escolar, las reglas en la educación impartida por particulares y la incorporación del recurso administrativo. Hasta aquí mi participación, el diputado presidente. Gracias. Gracias. Bueno, el primero en general es lo que contiene las iniciativas. En el caso de las primeras que se... Hay cuatro iniciativas que son iniciativas de reforma de la actual y presentaron las diputadas que ya se mencionaron y tiene que ver... Una tiene que ver con la posibilidad de establecer una enseñanza en lengua maya, otra tiene que ver con la perspectiva de género dentro de la educación y otra tiene que ver con seguridad de escolar. Esas son iniciativas a la ley actual. Y luego entonces están las dos iniciativas de nueva ley de educación que estamos estudiando en conjunto porque eventualmente algunas de estas iniciativas de reforma de la ley actual podrán incluirse en la nueva ley de educación. Entonces, para seguir con el desarrollo, antes de que pudiera platicar la profesora Aida Flores Covarrubias desde el punto de vista de la educación privada, omitir, pues una disculpa, mi licenciada Aida Guadalupe de Canhuey Izquierdo. Muchas gracias por asistir. Ella es la directora de instituciones formadoras de docentes en la zona norte, igual que está en representación de la maestra Ana Isabel Batista Jiménez. Una pregunta, ¿es instituciones formadoras es parte de los institutos de formación que tiene que ver con respecto a la nueva ley o es... No, nosotros, obviamente, se refiere a que incluye las normales que no se crean los niveles de medios de lo que está formando la seducción, por cierto, para que los estudiantes... Ah, es que ese es un tema que se ha hablado mucho cuando los sindicales que tuvieron la reacción se han planteado mucho. Es un tema que es luego de poder crear un estado, consejo, un instituto de formación, por ese aspecto. Pero bueno, entonces, este es... Parecido que no es propiamente el que van a dar. Es la dirección que tiene la Secretaría de Educación, de la área de educación universitaria superior, con la Secretaría de Educación. Muy bien, muchas gracias por su presencia. Ahora sí, profesora Aida, digamos que esta parte del árbitro con la que todos ustedes lo desarrollaron, desde el punto de vista de lo que quieran opinar. No únicamente, digo, entiendo que es un tema fundamental que tiene que ver con la escuela particular, las escuelas particulares, pero también el presidente de la libertad que puedan opinar sobre la ley. Entonces, si gusta iniciar, usted va siguiendo la palabra. Si los tiempos, entonces, aquí le damos a mañana. Bueno, 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 bien, si les voy a presentar, por favor. Sí, gracias. Bueno, me acompaña parte de mi comité y aquí tenemos a la licenciada, Marisela Arriaga Alemán, que es consejera y tesorera de ANEP, Quintana Roo. Tenemos a Verónica Rayo, viene del Grupo Monteverde, el Colegio Grupo Monteverde, que también ya se ha integrado aquí a nuestras reuniones. Bueno, él no pertenece a Aniel, es AUPAC, es Gerardo Tellez, aproveche que presento mi colega. Ok, perfecto. Este, Jesús Ordaz, también es consejero de ANEP, y Rosa María Abugaber, Arellano Abugaber, también consejero. Del Grupo BALAM nos acompaña José Alberto Robles, que ya nos ha acompañado en varias reuniones y, bueno, a mi comité les doy la bienvenida y muchísimas gracias. Y, este, Gerardo, ¿te presentas? Te damos voz. Con esto, se puede hacer un final de preguntas. Muy buenos días, una disculpa, también tienen que trabajar estas veces. Mi nombre es Gerardo Tellez Trejo, estoy como parte del consejo de la Asociación de Preparatorias y Universidades Privadas, y, la verdad, pues, celebrando, mi diputado, que podamos tener este tipo de reuniones, algo que, en escuelas privadas, consideramos, apenas, hace cuatro años, poder hacerlo. Entonces, pues, gracias por esta oportunidad y, sí, nos dimos a la tarea, un equipo, de revisar las iniciativas que hay, de ley, y las iniciativas específicas, para poder comentar algunos de estos aspectos. Muchas gracias. Bueno, pues, muchísimas gracias, licenciado, por esta oportunidad, porque, realmente, nos tomen en cuenta las escuelas particulares, y no únicamente en el título que se refiere a las escuelas particulares, sino en general, estamos inmersos en todo el contexto que pertenece a la educación, se refiere. Y, efectivamente, pues, sí tuvimos la oportunidad de hacer el análisis respecto de las dos propuestas y de las propuestas para las leyes actuales. Y, este, quisiera hacer, pues, algunos comentarios respecto de la propuesta que se hace en frente a los derechos humanos, que, este, de alguna manera, nosotros hemos visto que, referente a lo que es la seguridad, hay una línea muy sensible en esta parte. Nosotros, como instituciones, el proveer la seguridad a toda nuestra comunidad escolar, a nuestros alumnos, sin violentar los derechos humanos en cuanto a las, en cuanto a las, a estas revisiones. Entonces, sí sería muy importante el que hubiera un protocolo, es muy importante un protocolo para nosotros no, no violentar los derechos humanos, pero a la vez, este, preservar toda la, la, la seguridad que se requieren dentro de las instituciones, porque sentimos que sí es, es una línea muy, muy delgada y que eso mediante los protocolos lo podamos llevar a cabo, porque, bueno, ya hemos tenido dos incidentes a nivel republicano, no somos los Estados Unidos, pero ya hubo, ya, ya hubo, y yo creo que es el momento en el cual, este, sí, sí, se integren en, en la nueva ley este tipo de protocolos y, y desde luego, pues, de manera conjunta con, con derechos humanos, ¿no? entonces fueron de la, de lo que a mí me llamó muchísimo la atención, porque es una necesidad, hoy no estamos en clases presenciales, pero tenemos que regresar y sobre todo, a nivel, a nivel ya secundaria, de hecho, el incidente se tuvo a nivel, a nivel primaria y el otro fue a nivel secundaria, pero, pues, yo creo que mayor riesgo y implementar estas medidas de seguridad, pues, a nivel medio, medio superior, ¿no? Entonces, yo considero que, que, que sería muy bueno el, que sí, sí se contemplara esta parte, porque creo que hoy estamos viviendo lamentablemente, pues, esta descomposición social, tiempos de, donde hay violencia, se genera violencia, importamos violencia, el día de hoy, los chicos, este, lo que ven, hoy lo hacen suyo, hoy, hoy, con todos los, 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 las redes sociales, pues, los niños van adoptando desde pequeños, determinadas conductas, ya no como en el día de ayer, donde la educación, propiamente, se venía generacional, padre, madre, ya eran los hijos involucrados, hoy, en la educación, en la educación, no están involucrados, lamentablemente, parte que van viendo en las redes sociales, y imitan estas, estas cuestiones, tanto positivas, como negativas, entonces, sí debemos de prepararnos, debemos de, 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 tener medidas, para evitar el día de mañana, una situación, este, lamentable, entonces, este, es lo que yo quisiera, este, comentar, independientemente, de que, bueno, este, la ciudad, entregará, ya, es un documento, en el que hacemos otro tipo de, ya enfocados a lo que es, escuelas particulares, pero, siempre, sí, en cuanto a la seguridad, pues, sí, siento que, la nueva ley se contemple, este aspecto. Acá, no está en protocolo, el marco de convivencia, ¿no? Es algo que sigue, Desde luego, se tiene que avanzar más, y siempre va a estar el problema, esto, hemos tratado, la lucha entre, lo que considera, el sumar, los menores, de los menores, este, pero, la lucha no lo que es hoy, entonces, es que nos tengo que dar seguridad, ¿no? O, el derecho de determinar, sí, exactamente, entonces, y, ahora, no sé, bueno, entiendo que, en cuanto a convivencia, aplica, en las escuelas públicas, también, también, en las escuelas privadas, lo, lo, lo aplicamos, este, de manera, y, este, el que nosotros, empezamos. comentábamos, una problemática es, no es un sindicato, bien, el problema es, primero, no todos tienen conocimiento, de marco de convivencia, si hay protocolos, no todos los protocolos, y los que lo conocen, porque lo leyeron, eso no quiere decir, que van a salir a aplicarlos, o sea, porque te falta mucha capacitación, para cómo enfrentar, cómo prevenir ciertas situaciones, y cómo enfrentarlas, si se llega a nada, ¿no? Entonces, en el caso, no es un ministerio, que a veces, va a ser de conforme, o a lo mejor, tú asumir una responsabilidad, y uno dice, ¿cómo es? Realmente, entonces, no, 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 de familia, porque en muchos casos también el desconocimiento de parte de la cual mamá nos lleva, seguramente más de un caso, a creer que se está violentando el derecho de sus hijos, cuando realmente, seguramente se está haciendo padre con deleros. Entonces esta parte también tiene que ser tripatita la autoridad educativa, los niños, las niñas, y los papás, que es lo que deben estar involucrados en el tema de la participación, y fortalecer las asociaciones de parte de familia. Creo que ese también es un punto débil, o es un punto a fortalecer, la relación, la organización y la intervención de los padres de familia. Ayer dicen que lo que tiene que creer es una verdadera comunidad educativa, la comunidad entendido como tal, es una comunidad en que todas las partes que forman el proceso educativo. porque si una vez el niño está solo, si el papá o la mamá no está prestando mucha atención, o a veces el maestro no está prestando tanta atención, o a veces la autoridad educativa ve una relación ordinaria, entre que soy el patrón de los maestros, y uno de la fuente laboral, y el maestro en su reclamo permanente por sus derechos sindicales, o sus derechos laborales, y como que de repente se queda lo último, el educando, la realidad. Entonces, la idea es generar esta comunidad educativa de todas las partes, sobre todo en el Estado y particularmente en la zona norte, donde hay una ausencia de esa comunidad, está como que muy, los lazos, más bien ya los lazos, están como muy sueltos, en ese aspecto. Entonces, y todo tiene que ver la generalidad con la seguridad, es fundamentalmente ese tema. No atender el que usted ve a escolar con acciones, como dice, de, no digo una palabra, competiciones, o sea, no buscar el castigo, digamos decir, a la conducta, sino fundamentalmente buscarle, definir, ¿no? Eso. Que no se lleguen esas conductas, ¿no? Para nosotros, no, no, no llegamos a esos niveles a veces de, no pasamos, y y y tiene que ser comunidad también el tema es a veces el maestro es amenazarles a veces esa es la realidad amenazada a veces el papá el papá o el hermano el niño el papá y el hermano y el hijo no es pero yo he escuchado de parte de los maestros que enfrentan esa situación en zonas aquí de las mujeres hay dos ocasiones entonces si no hay una comunidad es muy difícil es muy difícil eso en términos generales no es exclusivo de la educación cómica ni de la privada es para todos ok otro punto con el propósito de dar seguimiento a lo planteado ante usted en diversas reuniones con representantes de nuestra asociación y que de considerarse la nueva ley de educación del estado de Quintana Roo estamos seguros de que fortalecerá el trabajo realizado por nuestras instituciones que siempre hemos estado buscando el seguir mejorando la labor tan importante como es impartir la educación nos permitimos plantear las siguientes propuestas la primera la incorporación de maestros al programa de reconocimiento a la trayectoria educativa consideramos que los maestros de escuelas particulares puedan ser incorporados al programa de reconocimiento a la trayectoria educativa toda vez que las escuelas particulares una vez cumplidos los trámites de ley y al obtener la correspondiente incorporación somos bienvenidos al sistema educativo mexicano en la actualidad se reconoce y se permite únicamente a los maestros de escuelas públicas con respecto a este particular la ley de educación establece lo siguiente el artículo 19 nos dice que para los efectos de esta ley el sistema educativo está integrado por y en la fracción número 11 las instituciones educativas de los particulares con autorización no reconocimiento de validez oficial el artículo 26 corresponden de manera exclusiva a las autoridades educativas estatales las atribuciones siguientes fracción 12 otorgar reconocimiento y distinciones a los docentes que se destaquen en su labor profesional a quienes aporten innovaciones para mejorar la calidad de educación y proponemos que las maestras y maestros de escuelas particulares puedan ser postulados como candidatos al programa de reconocimiento a la trayectoria educativa que la propuesta de los candidatos se pueda realizar a través de las asociaciones de escuelas educativas privadas registradas y reconocidos por la propia Secretaría de Educación del Estado Nuestros este punto lo hemos planteado en algunas ocasiones y bueno si pertenecemos al Sistema Educativo Nacional pues también la labor de nuestros docentes se ha reconocido como tal ya que estamos integrados Segundo el refrendo anual de acuerdos de incorporación de escuelas particulares como antecedente nos permitimos reconocer el trabajo realizado por usted para derogar la Ley de Hacienda del Estado en las cuales por concepto de refrendo anual de los REBOES emitidos por las autoridades educativas estatales sin embargo ese requisito administrativo prevalece en el Reglamento General de Incorporación de las Escuelas Particulares que en su artículo once señala el acuerdo de autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios será expedido en un término de sesenta días hábiles a partir de la fecha que el particular cumpla satisfactoriamente con los requisitos y normas establecidas en el presente reglamento el acuerdo de autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios tendrá la vigencia a partir del ciclo escolar inmediato a la fecha de su expedición y deberá solicitar su ratificación anual con sesenta días hábiles de anticipación al inicio de cada ciclo escolar el reglamento establece que es obligación de las escuelas particulares informar a la autoridad educativa de los cambios que se realicen tanto en materia operativa como en infraestructura el mismo reglamento del capítulo siete establece las sanciones que se podrán imponer en el caso de incumplimiento a las leyes y al propio reglamento en este sentido consideramos que es que es innecesaria la obligatoriedad de presentar cada año todos y cada uno de los documentos y requisitos que fueron solicitados por la autoridad educativa por medio de las cuales se otorgó inicialmente la autorización al reconocimiento de validez oficial en este punto quisiera hacer mención diputado que el hecho de que se nos vuelva a pedir toda la documentación para que pase por la autorización de IFECRO tiene gastos impresionantes para las escuelas tenemos que actualizar peritajes de toda la estructura tenemos que hacer una actualización de los planos en muchas ocasiones estos estos trámites no es fácil para nosotros acceder a ellos por por la misma normatividad del municipio entonces hemos pedido por ejemplo una actualización de planos que nos han dicho que es eso porque realmente nosotros ya les emitimos una licencia de construcción de 1989 1994 entonces tenemos que recurrir a los peritajes a volver a hacer planos este volver a presentar actualizaciones y todo esto tiene costos impresionantes para nosotros entonces es además digo que es cada año presentar lo mismo pero sí tiene costos y además los trámites a veces nos llegan a tardar hasta cuatro o cinco meses aquí en las instituciones en las dependencias municipales y ya tenemos la presión de que tenemos si el acuerdo nos está venciendo no todos nos vencen en inicio del ciclo escolar a veces los roteros en enero febrero entonces hemos sufrido toda esta parte y que realmente si la infraestructura viene siendo la misma no tiene digo no tiene ningún caso estar cada año presentando cuatro o cinco carpetas con la misma información que hoy tiene el ciclo y que la tiene desde la primera revisión que nos hicieron para incorporar las escuelas particulares entonces bueno este punto es uno de los esto se encuentra en el reglamento está en el reglamento más sin embargo nos lo siguen nos lo siguen exigiendo exactamente porque como aparece en la ley a nosotros nos lo exigen tenemos y tenemos que hacer esta presentación inclusive es muy curioso hoy muchos acuerdos de incorporación tienen fecha entonces nos dicen exigiendo por tres años a nivel escolar o por seis años a nivel primaria mas sin embargo tu tu el 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 la presentación de los documentos lo tienes que hacer cada año entonces como que no hay no hay congruencia en esta parte porque aparece en la ley entonces definitivamente pues eliminar es nuestra propuesta bueno tercero incorporación de un protocolo de protección civil específico para escuelas no hay 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 bueno 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 pues sobre ese mismo punto hay algo más de fondo que de forma lo que nos acaba de comentar la maestra eh el registro que se tiene que hacer anualmente es un requisito que se estableció y que se mantiene eh sin un fundamento específico porque si bien la ley establece que debería de hacerse una evaluación a las escuelas para poder ver cumplimiento y hablar en aquel momento de cada 10 años por lo menos esto lo quisieron hacer anual y no es eh y lo he comentado yo directamente en presencia de este diputado eh el efecto al final de cuentas fue un Frank Stein que se armó que nace del CAPSE que era exclusivamente destinado a todo lo que era infraestructura educativa del sector público después se me empezaron a dar atribuciones que es algo que eh en su momento yo le solicité a a licenciado Armando de que manera podríamos este intervenir como escuelas porque podemos demostrar que el IFAICRO está invadiendo esferas de acción de protección civil de obras públicas de servicios públicos donde nosotros hacemos todo esto y encima tenemos que responder a lo que el IFAICRO tiene ¿no? entonces eh tampoco es eh algo que no se sepa el IFAICRO ha sido o había sido un una fuente de ingresos para para el gobierno entonces lo que dijo la maestra solamente es esa parte en 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 la forma pero el fondo también que nos afecta es a mí me dan un registro de validez oficial para un año y yo inscribo alumnos que sucede si esos alumnos que entraron al primer año al año siguiente no me lo entregan van a perder sus hijos escolar no van a tener un certificado entonces desafortunadamente cuando este tipo de reglamentos se hacen en el escritorio sin conocer la operatividad y la operación y el efecto que tiene sobre la comunidad escolar pues son el resultado de lo que tenemos entonces si estamos de acuerdo que la ley lo dice y que se nos evalúe y que se vaya revisando desde el nivel guardería como lo hace el seguro social hasta las universidades el que estemos ofreciendo servicios de calidad servicios de acuerdo a la normatividad establecida pero también no que se vayan inventando porque esa es la realidad este condiciones para obtener ingresos prácticamente eso es y lo que dijo la maestra que es increíble y lo acabo de decir una reunión que tuvimos con la presidenta municipal estar entregando en papel cada año verdad un montón de documentos que se pueden hacer digitalmente que se pueden revisar entonces yo nosotros estamos muy de acuerdo con la maestra va más allá de lo que es la forma el fondo principal es qué sucedería si mis alumnos que se inscribieron en segundo o en tercer año este con un repoing al año siguiente me dicen que ya no lo tenemos van a perder su educación nos van a tener demandadas de escuela y algo que no ha quedado muy claro para la comunidad educativa oficial es de que las escuelas privadas estamos resolviendo el problema de atención que no puede generar el sector público y a un costo mucho menor de lo que lo hace actualmente y tengo y se conoce toda mi información y todos los datos para poder presentarse muchas gracias tercer punto incorporación de un protocolo de protección civil específico para escuelas en materia de protección civil estamos sujetos a los lineamientos establecidos en cada uno de los municipios y de acuerdo con la información proporcionada por la dirección de protección civil de Benito Juárez con reglamento dicho reglamento se rige por estándares internacionales o por normas oficiales mexicanas es por ello que es de vital importancia homologar los criterios del manejo del Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado IFECRO organismo que en colaboración de la Secretaría de Educación se encarga de la supervisión física de las instalaciones educativas de todos los niveles tanto públicos como privados ya que los criterios de IFECRO en varios aspectos se contraponen al estipulado en los reglamentos de protección civil municipales por lo tanto proponemos que se incorpore en la ley estatal de protección civil un capítulo especial donde se definan los lineamientos que deben cumplir los edificios de planteles escolares tanto de instituciones públicas como privadas agradecemos su disposición por generar un espacio para el diálogo con nuestra asociación y reiteramos ante todo nuestro interés por seguir trabajando de la mano con nuestras autoridades velando siempre por el proveer la educación de calidad que merecen nuestros niños niñas jóvenes quintanarroenses pues este es el documento que yo le tengo y si en materia de protección civil realmente y hemos nosotros tenido acercamientos aquí con nuestras autoridades municipales pues nuestras autoridades municipales hoy hay unos y mañana habrá otros hay muchos cambios y pues llegamos a algunos acuerdos pero si cambian al director pues ya se acaban se olvidan abajo los acuerdos y sentimos que es uno de los organismos lamentablemente hay mayor conducción y si y esto lo vivimos llega un inspector que en ese momento tiene alguna necesidad económica nos pone ciento cincuenta mil trabas y hoy nos dicen quita esta puerta y mañana nos dicen ponla entonces como no estamos en lugar nosotros no tenemos también un un eh dónde cómo defendernos de manera legal a estas disposiciones porque precisamente es como una pelotita de clipón y feclo dice una cosa protección civil estatal otra protección civil municipal otra y el municipio de solidaridad tiene otro criterio y cosmel tiene otro criterio entonces aquí necesitamos nosotros homologar todos estos criterios para basarnos en la ley y eh de una u otra manera evitar también el que el que el que el que haya corrupción caer en cortelas y este que que todo el tema de protección civil pues se maneje de una manera transparente una vez me gusta ahí hablar de la ley lo que estamos planteando en la iniciativa en lo que tiene que ver con la protección civil o sea este está eliminando esta doble función que se está teniendo en la protección civil municipal y estatal por ahí lo que hacemos en la iniciativa precisamente lo que estamos tratando es eso este de establecer que la competencia en este aspecto estatal para todo lo que tiene que ver con eh protección civil en cuanto a las escuelas es estatal no tendría ninguna facultad eh en los municipios al respecto pero es como por ejemplo para el tema de la licencia de funcionamiento bueno es que si yo te establezco la ley eh protección civil para los lineamientos de operación de este de construcción de 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 también de que tienen que llevar a las escuelas si yo te establezco la ley que única que el facultado va a hacer producción civil estatal únicamente él te va a poder o sea te va a poder te va a poder no va a tener competencia sobre tu edificio en materia si es un edificio de su parte de educación porque eso únicamente lo va a beneficiar la producción civil estatal y en la hora nos presentaría el programa antes del estado y ese programa una vez trabajado por el estado se presenta para el trámite de la licencia civil de la licencia civil si o sea ahí no no va a ser este problema que el estado le dice la puerta le dice la puerta le dice la puerta el estado de veracruz tiene ya creo que son cinco años con esa ese reglamento estatal de protección civil o sea no es algo que estemos inventando y hay iniciativas estatales que están operando inexactamente en ese grupo protección civil estatal marca la para las escuelas y para otro tipo de de giros de empresa que pueden ser riesgosos para todo esto entonces si hay antecedentes sí podemos justificar que tengamos un reglamento estatal de protección civil para nuestras instituciones educativas gracias sí porque además es este es 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 función del estado en el tema educativo es federación estado ¿no? ahora se se involucran los ayuntamientos pero realmente en todo caso hay estado hay estado donde tú puedes compartir con el ayuntamiento esos temas pero si quieres ejerces tu facultad que es el estado y que hay no tiene más personal es un punto como el caso de las licencias de venta de bebidas alcohólicas es un estatal que el estado que el estado ha dejado que los ayuntamientos por ejemplo extiendan horarios extras eso es porque así lo han querido el estado pero el estado puede ser que y que no que la ley que no tiene los supervisos entonces ya depende como quiera acercar al estado En este momento, la ley permite que en un principio actúe el tema de protección civil, pero si aclaramos, ya hay una nueva ley que es exclusiva en la facultad de protección estatal. Y si de alguna forma pudiera establecerse en este reglamento estatal, de que el reglamento tendrá que ajustarse igual al lineamiento de este reglamento, evitamos ese tipo de contradicciones. Yo creo que es una forma de ir eliminando esos errores que se cometieron y regresar a las instancias cobertas y a los funcionamientos que deben tener. Es que, eso no te vas a hacer, si... Y FECO es lo que construye la infraestructura mítica educativa del Estado y protección civil, pues es el que atiene las normas a la ley de protección civil, así es. Entonces, como ahorita no está así de claro, porque el ruso, el reglamento de guardos, su permiso, entonces, cuando se ponga en esa nueva ley, así es establecer a mi fe, yo creo que es exclusivamente que va a hacer esto, y entonces ya le toca a la protección civil y trámites, pues sí, no tienes porque si no me he modificado nada, porque cada año le tengo que volver a entregar para nosotros. Claro, ahí también pasa una... como en muchos, como en muchos trámites en el gobierno, es decir, hay trámites que pueden ser potestativos. Hicimos un problema con la licencia de funcionamiento de aquí de Benito Juárez, que cada tres años, en teoría la van a renovar, o sea, cada año, si todo está igual, lo que va a decir es, levantemos las mismas funciones que hay en el pasado, a un tercer liberalismo, si la mayoría de que está creando, pues entonces se va a venir, es una falta, ¿no? Pero si no, no tiene por qué estar cada año llevando a través de todas las dos presentaciones. Este, es el mismo caso de eso. A ver, si yo no he hecho ni una modificación en mis instalaciones, ¿por qué te tengo que entregar los documentos? O sea, otra vez, si todo el igual, ¿no? Ah, si yo hice una modificación, entonces lo declaro, lo puedo declarar, vengo a decirte que hemos citado esto, 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 y a qué han hecho el expediente respectivo, por la autorización respectiva, que no haya visto la obra, y todo eso. ¿Qué sucede? Si tú no lo declaras, mañana te visita la autoridad y detecta, oye, pues, ¿cuál visita este nuevo edificio o este nuevo salón? No, 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 no lo actualizas, entonces ahí sí, me integramos. Así debe ser el señor de juzgar en muchos temas, no, entonces esto. Porque el principio, lamentable, es la desconfianza de la humanidad. Vamos a decir, ahora, con el contribuir, está haciendo cosas de España, ¿no? Y el contribuir, dice, mejor voy y me pongo de acuerdo con él, porque si no me van a dejar que ir a visitar otra vez, ¿no? Y que casi me encuentran nada, pero eso debe cambiar el efecto de cada uno de los aspectos. Sí, esta es la iniciativa del artículo 96, ahí es donde se establece, que está en la pantalla ahora, dice que para que un inmueble pueda prestarse servicios educativos, deben obtenerse las licencias, autoexcesiones, avisos de funcionamiento y demás permisos relacionados para su operación, a efecto de garantizar el cumplimiento de los requisitos, infraestructura, diseño, seguridad, estructura, condiciones específicas, o equipamiento que sean obligatorios para cada tipo de obra, en los términos y las condiciones que establezcan las autoridades federales y estatales. Además de lo anterior, debe obtenerse un certificado de seguridad y operatividad escolar, expedido por las autoridades correspondientes en los términos que para tal efecto emita la Autoridad Educativa Federal. Los documentos que acredite el cumplimiento de dicho requisito deberán publicarse de manera permanente en un lugar visible del inmueble. Todos los planteles educativos públicos o privados deben cumplir con las normas de protección civil y seguridad que emitan las autoridades federales y estatales, según corresponde. En la educación que impartan los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios, deben demostrarse además el cumplimiento de las obligaciones señaladas en el artículo 147, fracción 2 de la Ley General de Educación. Aquí en el segundo párrafo es donde ya se limita la competencia de las autoridades federales y estatales. Así es. Aquí se anexa, 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 es el capítulo de diseñamiento de edificios educativos públicos y privados en un área de completar el nivel, porque ya que le había precisado exactamente cuál es el nivel, qué es lo que tiene que hacer, se le suma a esto. Sí, y en el tema de la ley del efecto, la vamos a tener que impactar también. Ahora, ¿cuál es el tema con el efecto? Bueno, con la reforma educativa del 2019, se planteó que iba a desaparecer a nivel federal. Hasta lo que yo sé, o entiendo, eso se planteó, pero no han sucedido en los hechos. Es decir, sigue generando, digamos, inversora a través del instituto de infraestructura. No se ha completado, no se ha extinguido todavía la necesidad de tener este tipo de institutos. Eso no quiere decir que si ya a nivel federal desaparece por completo, ya extinguen. No quiere decir que el Estado lo va a extinguir, si el Estado desea seguir, o no podrá seguir, efectivamente es la necesidad de ocupación estatal. Entonces, en ese aspecto, nosotros no estaríamos desapareciendo al efecto con la reforma educativa, lo vamos a mantener. Pero, si estamos poniendo en la nueva línea, esta parte de ser muy claro, a ver qué exclusiva es el efecto, qué no es competencia tuya, qué es competencia de la institución civil estatal, qué sería competencia del ayuntamiento, o alguien no tendría que ser el ayuntamiento, nosotros sí, y entonces también tendríamos que impactar la ley del efecto de la institución civil estatal. También está el aspecto de obras públicas y servicios públicos, que de alguna manera el efecto incide o interviene cuando el ayuntamiento tenemos este tipo de supervisión y autorizaciones. En lugar de recibir la información que entregamos del ayuntamiento, tienen que verificar y estar duplicando las acciones, generando gastos, cada vez que se hace una visita se tiene que pagar la visita, y cuando vienen es de Chetumán, entonces hay que pagar la visita. Lo que no nos dicen es que vienen, pasan 30 minutos acá después, y están cerrando. Entonces, yo creo que esas son las cosas que sí valen la pena, como dije yo de fondo, que se tienen que analizar. Gracias. En el tema del reconocimiento que se da a los maestros y a los maestros, ellos planteaban con el caso de los sindicatos que tenían un reconocimiento, creo que lo primero que le dan es a los 30 años. ¿25? ¿30 o no? ¿25? ¿25 o no? ¿25? Ahora, yo les decía un literario que no llega a los 25, pero sí, es que a los 20, a los 20, por si posible. Y entonces, o sea, todo 20 años, no se le dio un tipo de reconocimiento por parte de la autoridad en este caso, porque ya es una prueba de resistencia acá en el caso, ¿no? No paga los 30, ¿no? No sé. Lo que yo les dije es demasiado tiempo, o sea, demasiado tiempo tiene que pasar para que reciba una maestra, una maestra, una recomendación. Y ahora, estos reconocimientos, o sea, no necesariamente, o sí, son económicos. ¿Hasta los 30? ¿Mientras se le dio ese reconocimiento económico? ¿Por qué es el que se está promoviendo? Hasta los 30, llega el reconocimiento económico. ¿Qué es más bien, por eso, la observación? Pero bueno, ahora, los hijos decían, no tanto ese económico, pero sí, o sea, o sea, sí que reservamos esos mercados. Un tiempo más temprano, pues, a recibir reconocimientos, que no necesariamente es el agroecológico, no, ¿no? Pero si el reconocimiento, no sé, por qué interés el servicio, por 15 años, no sé, no es un agroecológico. O sea, al final de un día, es un reconocimiento que consiste en, pues, una medalla, es decir, no es un reconocimiento que impacte que impacte tus ingresos. Yo creo que, no sé si es tan excesivo, si vamos a los 30, a los 25, a los 5, a los 35, a los 10, a los 20, a los 20, a los 5 años, a los 10 años, o sea, algo así, y en el tema de escuelas particulares de maestros, pues sí, la conclusión que vamos a decir antes es que me dicen que soy parte del sistema educativo, ¿no? La educación privada es parte del sistema de la educación. Bueno, el debate que se armó en otros estados es que si los edificios son parte de la educación privada, son parte del sistema educativo, y luego entonces podría tener algún poder el Estado, alguna tendencia del Estado sobre esos edificios mañana pasados. Me vas a estar diciendo incluso en la rique que estábamos viendo que había una parte, la república de la buena parte cuando, en el que no teníamos la base hacia la referencia que las puertas de sus patrones tenían, creo que haciente el conocimiento que tenía que pasar por una una revisión estatal. ¿Te voy a decir? Que no buscábamos a qué a qué se refiere ya. Bueno, en el caso de que en varios temas se asume o se establece por ahí que la educación privada es parte del sistema que se rige bajo el sistema de servicios de los servicios educativos. y por qué entonces a los maestros tener clase en las particulares no reciben ningún tipo de reclamos por parte de la autoridad de su cárcel. porque si efectivamente la educación privada coadyuva le soluciona un problema al Estado porque el Estado tiene una capacidad material de poder tener escuelas para todos si la mente es la educación privada. Entonces, ¿por qué eso no también se debe a los maestros de la educación privada para que también pueda hacer los derechos para reconocerlo? ¿A qué se refiere por reconocerlo? No, 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 pues es muy celoso en ese aspecto, ¿no? Yo soy maestro y yo soy la compañera y yo soy la compañera, eso y lo otro, ¿sabes? Sé que puede ser muy celoso en ese aspecto diciendo que la privada es otra cosa, ¿no? Acá los maestros se definiría el maestro por nosotros como es un momento, puede ser, pues eso. Pero el Estado de la idea tiene que tener temas con suele también al maestro de educación privada, claro, tiene que haber también por parte de las escuelas privadas un perfecto control para acreditar que tal maestro iba a decir que lleva tantos años trabajando como maestro de escuela privada, o que esa es la actividad en ese impacto, eso. Entonces, tendría que haber también esa parte que venga de la escuela privada, de la escuela privada. Entonces, si estamos planteando una ley de reconocimiento de la escuela de la escuela armando, si estamos planteando igual que serán reconstruidos en ese aspecto para poder arrepentir esa reforma. Y en otro tema, ¿cuál es el tema para la escuela? ¿Estuvimos continuando? ¿Adelante? Sí, en el aspecto del reconocimiento, a partir de que ahora es obligatorio el cumplimiento de la reforma 035, las escuelas están obligadas a dar reconocimientos como cualquier ente privado está obligada a dar reconocimiento. Creo que aquí dentro del proyecto puede haber una corresponsabilidad en la cual las asociaciones de escuelas particulares en este caso hagan la selección y la propuesta y que de alguna manera pueda ser avalada por la autoridad educativa como está la parte y trabajar de manera conjunta. Porque si bien no tienen plaza para la antigüedad, sí tienen plaza o tienen trabajo que pueden justificar a través de su inscripción del seguro social. Entonces, hay formas que las escuelas privadas tenemos para demostrar que uno de esos tienen tanto tiempo trabajando que mire ese reconocimiento por esa antigüedad y no nada más para mí o sea, establecerá un 035 por su actividad destacada. Entonces, es algo que tenemos que hacer de manera conjunta. Porque sin decir al Estado que conoce como maestro cómo lo podría hacer. Entonces, creo que tenemos que trabajar vías asociaciones para lograrlo. ¿No hay la confianza de los criterios que no me dan a la secretaria para más atribuados para el participo para el maestro para el maestro? Exacto. Ahora, a ver, en los hechos maestros públicos, digamos, también, ¿también la clase es para las privadas? Sí, ¿no? Sí, una gran familia. Sí, claro, por eso digo que nosotros somos gente ajenos a la familia. Sí, se está trabajando en conjunto, o sea, muchos profesores están trabajando para el Estado y trabajando para el proceso de las escuelas y por años. Pero además, damos un registro cada año de qué maestros están dentro. No podemos tener... Cierto. En la edad de grasa no tenemos cada año de grasa. No puede haber grasa. Dentro del sistema. Sí. Tenemos todos en el sistema. En el sistema entonces no hay problema por meditar que... la secretaria es que en la prueba la cantidad de una vez que se solicitó. Con el carácter que se solicitó. Así es, si no lo puedes tener como más de su corporal. Sí, claro. Pero con el trabajo que decía él porque no se hagan las escuelas que se tienen pasarse en su presión de todas las escuelas. ¿Qué tipo de evaluaciones les hace las operaciones de las escuelas? ¿Hay cosas? Nosotros llevamos un... en nuestro tipo de en la evaluación continua. Eso es evaluación entre evaluación y co-evaluación. Y es con nosotros que nos alejamos de que los distintos técnicos nos piden la co-evaluación y se presentan los reportes a su presión. ¿Qué evaluamos? Bueno, se lleva de que los parámetros los tienen para que supervisó personas y con el tipo también en el momento de que está metiendo. ¿Tengo que sea concreto? ¿De su instalación de la luna? ¿Cuántas bases? Eso. Ah, ¿se va a hablar de que justamente se evalúa a través de los casos de los invitados del alumno? ¿O eso es la co-evaluación? ¿Se está llevando con los alumnos que se está autenticamente con los dos? Gracias. 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 de escuelas públicas y privadas tienen que haber sido docentes que han salido de una esa aplicación para las escuelas primarias y de hecho en la zona de la zona solamente en la educación pero no en la zona no en la zona ¿ahí de la mayoría de escuelas primarias? ¿ahí de la mayoría? ¿ahí de la mayoría de escuelas primarias todos son urbanistas? no, todos, no hay licenciatura de literatura bueno, pero hay determinadas áreas ¿cómo son? es que el perfil lo dice la misma Secretaría de Educación Pública y para la educación básica hay un perfil muy definido en el que establece cuáles son las carreras las carreras definidas o afines en el caso de media superior nos basamos por el profesor en el caso de básica preescolar y primaria está muy definido que sale en una normal en el caso de la tercera secundaria igual en la escuela pública pues son docentes que vienen de pues del área que hayan todas no sé matemáticas pero no sé en la historia en la historia en la historia todos esos que sí ya pueden entrar en los grupos de licenciar en el derecho y exactamente para pensar ¿qué es eso? ¿cómo da mi amor? exactamente ¿qué buscarían ustedes por preparar qué tipo de reconocimiento en el estado son reconocimiento oficial o de establecer como a todos también a los maestros de escuelas privadas? yo creo que sería algo así este licenciado y aparte los maestros de las generales ellos tienen apoyos en parte del distrito no por ejemplo los maestros tengan una licenciatura no sé si están acá en el desarrollo sea licenciatura no haya salido de la norma es un maestro porque no solamente transfiere conocimiento está llevando al niño sobre valores muchas cosas y un maestro es un maestro no solo es un maestro entonces yo creo que lo que les gustamos es el reconocimiento a los maestros de escuela que hacen la misma labor que un maestro de escuela de realidad ¿sí? y que también tenga ese reconocimiento ¿no? que tenga acceso a todas las oportunidades que tienen el maestro bueno ¿es un tema sindical? no ese es intebálicamente sindical sindical y es también municipal ¿sí? Gracias. 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 creo que cada escuela particular lo hace de forma natural cada escuela particular tiene ese reconocimiento de sus colaboradores y precisamente eso es lo que hace que el colaborador se mantenga aquí el hecho es que una autoridad te reconozca no necesariamente tiene que ser hasta que llegues a los 30 años al final si tienes un colaborador que tiene tres años pero que está impactando o sea no hay cambios significativos y que al final ese es el mayor iguales es el mismo es que yo creo que la ley en general y para mí es una de las circunstancias más que hay que tratar no debería de tratar igual pero si estamos hablando del hecho de reconocer maestro no hay que hacer distinción entre los públicos o privados es igual de válido el desarrollo de un maestro público si tienes un maestro de la educación pública que está logrando un impacto importante en su educación hay que reconocerse así tenga tres años o tenga treinta y esa distinción hay que aprender en forma de ver las cosas que eso es lo que motiva a los maestros a verdaderamente seguir adelante imagínate un evento como lo que sucedió hace poquito el cancún tiene estrella que de pronto están reconociendo la labor del crecero están reconociendo la labor del fenguoy entonces el poder estar en un escenario con el presidente con el gobernador con una autoridad y que te reconozca tu labor creo que eso va a ser contigo es es muy grave llegar a propuestas muy concretas y si pueden discutir todos los días sobre esto así es con las asociaciones si se ha seguido como reconozca una propuesta que de ahí ya se ha ahora sí que de ahí ya sale el análisis porque si bien es importante conocer los años pero pues creo que buscamos algo más especial muchos cumplen 10, 5 años 10 años tal vez 20 pues no no muchos pero el que uno siente vaya más allá el que impacte efectivamente en la vida de un niño logre logre hacer estos cambios ¿no? en la vida de de sus alumnos yo creo que pienso que sería la propuesta más corto de esa parte ¿no? para quien no es el 100% el 110% o sea no es el mínimo más quizás aquí ya cada escuela hace la propuesta y se define dentro del comité de acuerdo a lo que al mérito y se entregue ese reconocimiento ¿no? eso es por lo que yo pienso que tú le das y no sé cómo está todo el mundo hay muchas gracias hay otras primero exactamente como se chivó algo para ver que puede la de la de 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 yo creo que es sano que ustedes mismos genere su dinámica no lo sé este de un reconocimiento a los maestros y que a esa a esa dinámica a ese evento a esa coro que ustedes tengan asista o se convierte en una tradición que asiste el titular tan ejecutivo ¿no? este porque si es bueno que tengan su autonomía en ese aspecto eso es bueno porque al final del día se distingue entre la educación pública y la educación privada no hay la distinción eso eso es la realidad y no hay por qué ni la educación pública no tiene por qué empezar a asumir eh costumbres de la privada y la privada debe entrar a asumir costumbres de la pública por algo existe una y existe la otra ¿no? este y el Estado lo que hace es regular a todas pero asumir la pública ¿no? la privada no la asume nada más la regulan ciertas características de los y hasta ahí huy la regira pero no la asume en la pública si lo asume entonces en el tema este por favor miren ¿qué va a empezar a suceder con el reconocimiento que se da en base a los acuerdos de trajes sindicales ¿qué va a empezar a pasar con aquellos maestros que no están olvidados de participar de un sindical pueden ser los menos pero empezar a hacer los más y ya por las nuevas leyes pues no te olvides por qué pertenecer a los sindicales si tú decías entrar bien y no vamos a la unidad pues van a empezar a ver con los maestros que no van a empezar a un sindical entonces y al rato pues que va a suceder pues voy a ver el festejo ahí del maestro es solo para los que son ¿solo para los maestros o para los que son sindicalizados de los maestros me parece que son para los que están sindicalizados de los maestros y para los que no entonces uno tiene derecho a participar de los maestros y yo creo que y la cañismo me parece que es desuso el tema creo que es importante que ustedes genere su propia pues una actividad si quieren porque aparte va a ser la otra oye y si yo doy clase en una escuela particular que no está asociada a la asociación ¿qué? no tengo derecho esa va a ser la otra y si no tengo derecho a ser reconocido llevo 20 años dando clases en esta escuela pero esta escuela no es parte de la ley pues si no quiere ser parte y es una mejor escuela yo ya no tengo derecho solamente los que están con ustedes me supongo que van a buscar que son reconocidos que son asociados puedan participar entonces bueno lo digo yo creo que ustedes tienen que establecer y y buscar como la ley que no sea por ahí lo pusimos porque si pusimos esa parte entonces de manera general o sea el Estado lo reconoce de manera general pero ustedes son los que digamos tienen que armar su procedimiento su mecánico para que cada año el día el maestro haga su cooperativa y acuda y el gobernador el clavo ejecutivo a reconocer a mi maestro que ustedes decidan van a ser reconocidos de base a una nota que ustedes mismos se van a poner entonces es decir el reconoce que los saludamos en la ley sí de manera general es decir el Estado sí reconoce a los sí reconoce por lo menos en el acto no en el acto de decir a los que no reconocemos así reconoce a los maestros del Estado por el Bata ¿no? así como reconoce porque son parte del sistema educativo pero reconoce a los docentes ahora ya el acto de ir y reconocer mediante un defecto mediante edad y a los docentes eso yo creo que ustedes deben plantearlo sobre la misma y en el caso ¿qué otro tema que tengamos por ahí pendiente? pues este por tiempo diputado me gustaría hacer llegar el trabajo nos sentamos a hacer la tarea un pequeño rujo no es no son ideas simplemente fue análisis de las iniciativas estuvo Ignacio Martín Pérez con nosotros exsecretario de la general de la ANAM una directora impresionante del mercado académico y educativo este el personal de consultor organizacional 20 años en educación entonces si venimos y encontramos varias cosas que si quisiéramos es en el análisis que íbamos a hacer de esta forma pero bueno ustedes se lo llevan por escrito con los señalamientos hay cosas raras como una de las iniciativas que me parece un manifiesto ideológico más que fundamentación de la ley este hay un artículo ahí donde uno habla de la educación privada como educación privada sino dice los negocios y las empresas que ofrezcan la educación como servicio público o sea como si fuera la seguridad o este que nos llama mucho la atención la forma que se está manifestando entonces si nos permite la razón general el documento porque si creo que hay cosas que hay que revisar pues con iniciativa privada independientemente de que de que sea como dice ahí un negocio o una empresa estamos cumpliendo una función una función social y pues afortunadamente creo que lo estamos haciendo bien porque una escuela privada que no funcione no se las cosas bien que se me parece entonces a diferencia de los dos entornos entonces nada más que me permita hacer llegar a esta información y pues creo que usted ha estado cerca de escuelas privadas viendo los regresados como van entonces pues yo creo que esta es una cosa que debe de trascender ¿no? y pues solamente nada más pedir esa opción de hacer llegar a esta información ok sí con vos señor licenciados agradecemos el apoyo pero yo no quiero aprovechar ahorita de este foro que quizás no es el tema que hay que manifestar que el sentir de nuestros padres de familia el recibir de nuestros alumnos que hay en línea ya hay muchos niños con mucha depresión que se les comentaba hay muchos niños muy desesperados padres también con su atención este los niños piden respiro es es difícil esto no ha sido nada fácil ni para docentes ni para instituciones ni para parras de familia pero principalmente para los niños entonces ojalá que tuviera mucho que plantear a nuestro ornador de los hospitales la manera de buscar la estrategia para que se maneja a los niños también el contexto del dispositivo a su contexto escolar ellos necesitan socializar necesitan la institución necesitan regresar a un placer necesitan platicar con sus pares necesitan compartir el momento fuera lo que es lo que tenemos detectando un mundo a veces la mamá no tiene la parte psicológica que tenemos nosotros que manejamos los pedagogos los normalistas entonces viene el regalo viene el mensaje para que el niño la desaprobación dentro del hogar dentro del hogar el niño se autoestima abajo y entonces la mamá dice ya no mamá van con nosotros es que ya no se quede con el las comparaciones hemos detectado mucho niño en depresión entonces sentimos que necesitamos hacer llevarnos a la secretaria de la Secretaría de Educación con el gobernador de que nosotros sabemos que no estamos en viernes y tal cual estaremos en viernes pero la verdad es que la mayoría de las escuelas hemos detectado los los desaniversadores todas las medidas saludarias que no hemos decidido con unos días que vaya el niño que cambie su contexto para volver a esas ganas de irte a la escuela ahorita el niño la verdad no quiere saber de las clases está desesperado ya frustrado hay mucha frustración en los niños entonces sé que esto es un tema pues no vamos a estar en donde pero este externamos ¿no? Yo quiero hacer un mención a esto si vemos el doctor nosotros tenemos situaciones que tuvo una regresión él no está muy mal los papás de la verdad tuvieron que ficar en la pantalla por salud tuvimos que de la verdad permitir detenido por la comunidad en la administrativa estuviera jugada y el niño está levantado por favor por salud hay un sector muy dañado y es la niñez sabemos que estamos en la diferencia pero esto no se va a solucionar solamente todos todas las escuelas particulares son responsables y tenemos protocolos de salud y de prevención pero hay un niño sufriendo los papás están desesperados pero es necesario que pudiéramos estar de externo si lo pedimos no queremos estamos en esta reunión y que sepan que no solamente los maestros pudimos hay maestros de verdad no saben nosotros lo acaba de decir la licenciada vemos como les pega ¿qué hacemos? ¿no podemos? no podemos decirle la violencia ha crecido de verdad el que no se inmune de COVID se va a cumplir de violencia de hambre por favor hay muchos problemas entonces si estamos en esta vez por favor hagamos salud por favor yo siempre siempre dices este ciclo a nivel federal decían que uno de junio íbamos a regresar la verdad no era así está claro tampoco en verde vamos a regresar este campeón está en verde hace dos meses no van a regresar porque ¿qué es lo que yo creo que piensa la autoridad no creo que piensan en ese particular pero no cualquier autoridad va a autorizar regresen a clase y luego se genera un brote ahí ¿no? y a rato Dios no lo quiera por ese brote no el niño está comprobado que son más resistentes ¿no? no es mortal para ellos en la mayoría de los casos no es mortal del virus pero que ese niño llene a su caso el virus le toca a la mamá o le toca al abuelo le toca a mí ahí va a haber una tragedia de ahí no va a haber manera que digas pues ni modo porque o estudiaba o se moría alguien de la familia no es cierto o sea la verdad es que nadie quiere eso nadie quiere ese tema de arriesgar al hijo o a la niña a que se vaya a contagiar el asintomático y entonces el contagio va a recaer en la casa o va a caer en la administrativa de esa escuela o va a caer los que iban en el autobús que se estaban trasportando a la escuela porque no es solo el hecho de que el niño esté en la escuela o la niña es todo lo que alrededor se reactiva en el momento que reactiva las clases presenciales o sea reactiva todo el aparato administrativo de las escuelas reactiva todo lo que tiene que ver con transporte para ir a la escuela reactiva toda la economía digamos que alrededor de la escuela digo los vendedores todo eso reactiva no es únicamente el hecho de que el niño ir a la escuela y se termina y se realiza su plaza no es todo lo que alrededor se activa pues si es muy difícil y si está pasando eso claro que está pasando la experiencia que me dio con mi hija es que entró a la primaria en la computadora ¿cuánto tiempo ya lleva? y me dicen y el impacto que va a tener cuando vaya la presencial que inició con nuestros amigos a través de la computadora y así debe llevar cuatro meses y así va a seguir y la diferencia es cuando entre cuatro meses sí pero en el caso de la primaria en septiembre o sea concluyó con su amistad de la computadora así lo concluyó ya estaba pero ahora entras a la primaria y hay juegos que únicamente los conoces a través de internet y ella por el instante me imagino que en el caso se debe jugar en privadas pero en las públicas por ejemplo ni siquiera eso tiene o sea ellas no están viendo a sus amigos o a sus compañeros del salón o sea es la tienda que no te hagan más como que sea lo que es difícil que al final de este año ustedes cuentan que se están enterando digamos ahora si eso es desde cualquier punto he visto es una tragedia para esa familia y para ese maestro pero están en las mejores condiciones porque como se enteran porque los están viendo pero las públicas ni siquiera los están viendo o sea los niños de las públicas no saben quiénes son sus amigos si cambiaron de ciclo escolar porque no los están viendo más claro que ni al maestro ni al maestro conoce privadas ahí está el maestro todos los días todos los días pero en las públicas ni siquiera eso o sea está sí muy complicado no es un tema exclusivo del país es a nivel mundial y ya como un guayo decía ayer que la organización para la americana era salud que él recomendaba que regresaran los niños a clase regresen porque no se contagian no hay problema para ver quién va a arriesgarse a eso no es tan sencillo el asunto creo que sí puede haber pareciera en el escritorio que puede haber muchas alternativas que dice oye por la mitad oye pero si no está aquí en la clase pero se venden en el pacto entonces no es lo mismo si hay esa visión de que como que en diez momentos que regresen no va a pasar a menos pero insisto la autoridad es que la autoriza si vengan de verdad por la salud de la mayoría a lo mejor por cuidar la salud de la mayoría efectivamente hay algún niño o hay alguna niña que está sufriendo de una depresión hay un parque seguramente igual habrá casos de violencia pero lo que se busca es cuidar a la mayoría entonces y regresen que regresen en este momento va a poner en Guatemala y que el estado diga si puede regresar a las portugues y no a la pública porque genera una toda inequidad en la situación todavía va a ser más onda en la brecha y más pues aquí hay que ir dialogando hay que ir dialogando con las autoridades y estar preparados al 100 para cuando se regresen porque esa es otra queremos que se regresen por la realidad estamos muy nuevos para regresar hay que prepararnos para regresar para cuando diga ahora sí ahora sí porque lo importante va a pasar es que diga digamos en febrero regresa y entrando se generan productos en las escuelas otra vez o sea que estamos muy bien preparados para cuando se dan una actividad y como par de día tenemos la experiencia de los niños de verdad ellos sí aprenden a llevar rapidito son chiquitos son cositas de dos años que entran y dan sus manitas desde el que les pitan la vuelta y llegan y por los brazos y supuestamente los cubrebocas para los pequeños no es no es el obligatorio más sin embargo lo traen pues entonces se abogan o sea creemos el temor al principio de estarnos cuidando se lo saben quitar y poner y guardar por una o sea de verdad de una forma impresionante estoy admirando de la forma en que ellos nos han educado a nosotros que a veces se nos olvida traer estos los hombros sincomo a ver y claro que es como muy normal o sea lo ven muy natural y saben que no deben de estarse tocando la cara y ellos te lo dicen y no te toques la cara porque depende de un poquito o sea lo es como un bicho ¿no? entonces si es que solamente pues quizá nos cambia un poco el miedo y el saber que los niños van a tener que convivir vamos a tener que convivir con este dicho toda la vida la obsesión llevó para de recente para que en algún punto nos vamos a dar un compañero yo les diría por reflexión cuando hubiera el confinamiento había quienes digamos así nos podíamos dar el hotelar en nuestras casas esa es la realidad porque no nos dejaron de pagar nos damos ese digamos de qué llamar eso pero había quien nos podía y que tenía que salir porque literal tenía que salir a ver qué ganaba para comer y la manera que al final ya nosotros ayudábamos a ellos era quedarnos que podíamos hacerlo para evitar que creciera más el tema de la educación porque no empecémos en el tema de la educación ustedes tienen ese privilegio que a través del sistema particular de enseñanza pueden tener acceso a sus niños y sus niñas a sus alumnos y sus maestros en la medida que ustedes puedan avanzar y ser empáticos con aquellas niñas que no tienen esa posibilidad que no están bien los compañeros desde hace 108 meses y que los conocen en algunos casos quien conoce la broma es como otros casos en la medida que ustedes que si pueden aguantar aún por favor dramáticos de situaciones que se dan en el esfuerzo desde la casa a tomar clases es en la medida que seguramente más cercano estará la realización de las actividades de las instituciones naturales porque si no y si queremos reactivar esta parte y de manera natural se incrementan los contagios menos los buenos favoritos que están en la escuela pública van a poder de eso y además la educación es el sector que hace la última en la vida fue la última fue la primera en la vida fue la primera pero hace la última en la vida ¿saben por qué? por los números por los volúmenes por lo que se mueve porque es es muy difícil que el Estado mexicano si en otros países con mejores estrenas de salud con mejores escuelas públicas con la atención no han podido más complicados estar para el Estado de la vida digo si es es triste pero bueno ya viene la respuesta pues no no pero si hay una situación que también prevalece en esta inequidad que nos dice del sector público y activado y usted lo parece muy bien finalmente el maestro en la educación pública recibe su suelo perfectamente bien porque y eso nos pone en riesgo a las escuelas privadas para seguir sosteniendo esa situación entonces no quieren hacer una diferencia en cuanto a que las escuelas públicas no regresen, las escuelas privadas regresen y las públicas no porque no quieren hacer esta derecha en la parte educativa y se entiende y es totalmente entendible pero no es así en la parte económica en la parte económica en las escuelas privadas si entendemos del ingreso nosotros estamos sujetos a lo que recibimos de las aportaciones de la gente entonces deberíamos considerar eso en parte porque no tenemos recursos limitados no tenemos la manera de poder sostener esto de manera indefinida y sí cada vez estamos siendo más afectados por esta situación porque además no es cosa que no es el caso del Estado y en el caso del Estado ha habido mucho apoyo porque hemos tenido acercamientos con el colectivo pero a nivel federal y por mismas políticas del sistema administrativo pues no hay esos apoyos uno deja de correr el impuesto y el día siguiente le están llegando con amenazas en el caso del seguro social como el impuesto entonces siguen estando muy fuertes las cargas a las escuelas los ingresos cada vez son menores y sí nos están poniendo una situación muy complicada entendemos lo complejo que es el asunto pero también las escuelas privadas hemos tenido que hacer inversiones muy fuertes para poder preparar para este regreso y creo que estamos listas creo que de alguna manera el que ha permitido el regreso a los hoteles que también lo vemos en Ángeles entiendo el no reactivar toda la parte económica que representa la escuelas pero también la realidad es que el gobierno de la ciudad está desaludados en las plazas en los restaurantes en los hoteles en las playas o sea creo que ya hay una situación que no podemos dejar de ver que tiene que ver con esta parte de la vida cotidiana entonces tampoco es tan drástico y tan negativo el hecho de que vaya a haber un regote tan fuerte cuando regresen los días en los hoteles porque además si se establecen los mismos filtros o mejores filtros que los que hay en los hoteles pues también hay manera de impedir que eso suceda si quisiéramos que eso se contemplara en la evaluación al final porque no sabemos cuánto tiempo vamos a estar han habido muchas escuelas muchas fuentes de trabajo que se han perdido muchos niños que han tenido que trasladar al sistema público porque ya no encuentran despachos en las escuelas que van eso también se está convirtiendo en un problema para el sistema educativo que va a tener y creo que sí se tiene que analizar en un todo si se entiende lo que usted mencionó y es totalmente entendible pero creo que hay una otra parte de la nueva actividad que no se está alcanzando a dimensionar que sí es muy necesario entonces si los escuelitos se pueden poder dar una vez el diálogo o el análisis porque sí están muy complicadas ya de pero tú tienes toda la razón de esa parte lo omití yo creo que hay que tener una campaña muy agresiva de incentivos fiscales en el tema estatal que es donde hay competencia o sea tiene que haber una campaña muy empática de parte del gobierno del estado y de los municipios para ser muy agresivos en los incentivos fiscales para ustedes en este año que viene todo esto en la medida que el estado puede recuperar su actividad económica es en la medida también que va a tener interesos y es en la medida también que puede prescindir de los interesos que le generan las escuelas particulares es decir yo tenía una escuela particular que ha bajado los intereses de la escuela yo te ayudo en lo que tiene que ver con derechos y impuestos estatales yo te ayudo hasta donde puedas lo más que yo pueda te voy a ayudar para no cargarte la mano en ese aspecto en la medida en la medida que mi actividad económica turismo se va a ir reactivando también pero si te reactivo a ti a lo mejor en términos de ingresos es más lo que yo puedo perder por activar al sector educativo me genera un aumento que me termina impactando a esta área que es donde si estoy recibiendo los ingresos entonces no es la palabra de sacrificio pero aguantame porque tu tema es económico pero es de salud de los niños pero yo te ayudo para que puedas seguir subsistiendo es una campaña agresiva de incentivo fiscal y una campaña agresiva para que en el momento que se logre reactivar se genere que esto que han ido perdiendo que es matriculado ¿se entiende? se genera una recuperación muy rápida de parte de los niños o sea recuperación rápida al grado de que si eventualmente es posible incluso no solo recuperen su matrícula sino que incluso aquellos que tuvieron que cerrar puedan reactivarse porque gran parte de quienes acuden escuelas particulares sus intereses tienen que ver con la actividad de los niños entonces es un círculo que tiene que ser dificultoso no reactivo al 100% de la actividad económica y política porque todavía tengo índices altos de contagio las voy bajando aquí y voy subiendo mi actividad mientras que esta actividad no suba una de las sectores que impacta es aquellos que viven de esta actividad pues les da para amarrar a los estudios escuelas particulares si yo reactivo aquí fortalezco a quien vive esta actividad y lo primero que va a ser un pago de una mantis en el momento que yo recupero que viven ingresos y vos regrese a la escuela porque es una condición que yo considero que es mejor la particular pero si no lo generar esa ese equilibrio pues difícilmente ustedes se van a poder recuperar yo creo que son esos dos temas todo lo que se pueda de incentivos fiscales para mantenerlos a ustedes para mantener que no sigan cerrando no cierren y la otra en cuanto se recupere bien la actividad económica fortalecemos para que recupere su mercado que ha compartido porque además al Estado como bien me dices lo que menos le conviene al Estado es que tenga escuelas saturadas que ya se había logrado digamos abatir y regresar con la materia de nivel medio superior a rato se le vuelva a complicar el tema porque todos los diapos de una particular que fueron a la comunidad y el Estado no tiene y eso hace pues que a lo mejor se pierda un poco el sentido de la urgencia de regresar a la escuela ¿no? ¿qué pasa? que estos niños no tienen instituciones en escuelas públicas ¿no? para no perder el año al nivel escolar pero realmente están con maestras privadas o con personas que los están cuidando ¿no? eso también nos está afectando a las escuelas privadas ¿no? de alguna manera ya se había de alguna manera negociado que las escuelas públicas como si quisieran esa parte para no reconocer esos estudios pero si le están están dando la vuelta a inscribirse en escuelas públicas que no tienen manera de validar pues como usted ya dice si está el niño en la clase o no al final nada más lo inscriben están ahí ya en el registro pero la gente ni siquiera está asistiendo a las escuelas públicas no realmente están cuidados por otro lado ¿no? y eso sí nos está impactando en las escuelas privadas yo lo entiendo es un trabajo que dice los adverten estos lugares también están con muchos niños no hay protocolo de seguridad y no nos están permitiendo a las escuelas que de alguna forma mantener un grupo reducido que pudiéramos atender de nuestros padres que están trabajando que no está siendo nadie en casa entonces no estamos agradecando el problema es importante que estamos entonces sí deberíamos explicar esta parte donde el trabajador de los seguramente que no está en sus hijos las escuelas que no está en sus hijos entonces ellos están decidiendo o por servicio adicional donde no son dos ni tres hay muchos niños y sin no sí es muy complejo el tema pero si en la manera que podamos cerrar el círculo tanto en la parte de las comunidades como en las escuelas nos vamos a ayudar vamos a probar hoy de la tarde para que que se instale el gobierno de estado y ahí viene todo lo que se ha dicho de que manera poder ayudar en ese aspecto y porque están en fracasio vamos a abrir entonces vamos a ir y hay que caminar por eso y buscarlo y que se instale en el momento que se instale en el momento en la ley gracias que se repartimos Gracias. Gracias. Gracias.